Vaya tumbao, sabroso Vaya que chévere, amélete, amélete Llegó lleno, y tumbaíto Y tomá tres, con tres más dos, tres de café No, 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 no te vayas sin guanachar Porque tengo el sentimiento para bailar y la rumba más pumbancha Llegó lleno, y tumbaíto Y tomá tres, con tres más dos, tres de café Vaya que suena la conga Cachiro Vaya Tito de gracia, timbal, timbal No me pare en el timbal No, 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 no Dale tu palujito Que no se pare la rumba Que no se pare la rumba Porque tengo corazón, sentimiento para ti Que no se pare la rumba No me pare el timbal Que no se pare la rumba Que no se pare el guaguanco que hoy estredó Que no se pare la rumba Que no se pare la rumba Yo soy el más chévere Que no se pare la rumba Que no se pare la rumba Va la, va la 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 Que no se pare la rumba Que no se pare la rumba Gracias.